Mucho cuidado Maboys con lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy porque tenemos que hablar de LeBron James y tenemos que hablar de los Ángeles Lakers y de traspaso. Sé que muchos ya vendréis con lo que me voy a esperar que vendréis, pero escuchad lo que vamos a hablar porque tela, tela marinera. Ya sabéis ahora mismo que los Lakers están en una encrucijada, están entre la espada y la pared. Hacer movimientos o no hacerlos, rodear a LeBron o no rodearlo, futuro o presente, constantemente es la espada y la pared, la espada y la pared. Y es una situación complicada para Lakers, para Lakers, para Pelinka, para LeBron, para Davis, para Darbyn, para absolutamente todos. Pero la situación es la que es, es la que es. Ahora mismo los Lakers están sumergidos en una racha de tres victorias consecutivas, la última contra Miami Heat, sin LeBron James y sin Anthony Davis. Pero LeBron James quiere ganar, LeBron James quiere pelear por títulos y quiere hacerlo donde sea, donde sea. Y si sale la oportunidad de salir traspasado en cualquier momento, hay informes donde ya indican que LeBron James estaría dispuesto a salir traspasado de Lakers. Los Ángeles Lakers pueden estar apostando ahora mismo por dos opciones. Ya sabéis que ahora mismo los Lakers tienen dos opciones esta temporada. La primera opción, claramente, ¿no? No mover sus dos picks de primera ronda, ni 2027 ni 2029, quedarse con lo que tienen y dar por perdida la temporada. Ya está. No pensar en presente, pensar en futuro, no hipotecar al equipo de lo que tanto se ha hablado y ya está. Y no pensar, por ejemplo, en la promesa que le hicieron a LeBron James. La otra opción es mover esos dos picks de primera ronda, hipotecas al equipo, pero cumples con la promesa que le haces a LeBron para que éste termine renovando contigo. Y aparte, pues bueno, buscas lo que hace dos, tres, cuatro años estabas buscando, que es ganar de manera inmediata, ¿no? Como por ejemplo hicieron en 2020. ¿Qué es lo que ocurre? Si se cumple la primera opción, es decir, no rodear a LeBron James, no pensar en el presente y prácticamente no hacer traspasos cambiando esos dos picks de primera ronda, lo que provocaría es un enfado, un enfado monumental de LeBron James. Un enfado monumental porque al final, pues bueno, también yo creo que se podría sentir engañado. Es decir, LeBron renovó con Lakers, aparte porque Pelinka le dijo, oye, estate seguro, vamos a cuidar tu legado, vamos a hacer que estés bien rodeado, vamos a ir con todo y vamos a hacer lo posible, lo posible para que tú puedas pelear por títulos. Esto se lo prometió Pelinka y fue una de las razones por las que LeBron James terminó renovando con Lakers. Y por lo tanto, si no se cumple, pues obviamente, como es normal, LeBron James se cabrearía. Aparte, LeBron tiene 38 años, le quedan poquitos años ya para terminar su carrera y le quedan pocos años aparte para pelear por títulos de la NBA. Es cierto que está jugando un gran nivel, ha ido de menos a más esta temporada, empezó mal, sobre todo en lanzamientos, en triples, pero bueno, poco a poco ha ido mejorando, se ha ido entonando y fijaros los últimos partidos de LeBron James. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo con 38 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que, obviamente, los Lakers no están en la situación deseada, no están en una situación idílica y, por lo tanto, LeBron James en ciertos momentos se le ha visto frustrado. Recordar esas declaraciones donde LeBron James decía que prácticamente él no quería terminar su carrera deportiva perdiendo colectivamente hablando, que lo que quería era ganar y que se sentía que todavía podía pelear por títulos y que, pues bueno, su físico le daba y no sabía cuánto tiempo le iba a durar la cabeza todavía, ¿no? Pero que en este momento sí que se sentía preparado para pelear por absolutamente todo y esto mostraba, como digo, cierta frustración. Y ahora existe una creencia bastante generalizada de que los Lakers, pues bueno, están desperdiciando los últimos años buenos de LeBron James en la NBA debido a su incapacidad para crear un roster ganador en torno al 4 veces MVP y a su compañero de equipo, a su superestrella Anthony Davis. Como digo, LeBron James puede estar frustrado y, de hecho, hay un informe reciente donde se indica que si LeBron James pudiera ser traspasado antes de la fecha límite podría presionar para ello. La noticia no es que LeBron James puede salir o no puede salir traspasado porque la opción no está, no es posible. La noticia es que LeBron James podría presionar, si existiera la posibilidad, podría presionar para salir de Lakers e irse a otro equipo y así pelear por algo. Estar bien rodeado y pelear por títulos, que es lo que finalmente quiere. La noticia es esta, LeBron James, fruto del descontento que tiene dentro de los Lakers, si existiera la posibilidad de un trade, LeBron la cogería. La cogería según esta información. Honestamente, creo que si pudiera ser traspasado antes de la fecha límite, lo cual no puede ser, podría estar presionando por eso detrás de escena en este momento. Esto es lo que dice Ethan Skolnik, pero no puede, así que esa no es una opción. Debería estar terminando su carrera en un lugar como Cleveland o Miami y tratar de terminar y ganar allí. Si los Lakers, mira, si no lo quieren, que lo lleve otro y no me parece que lo quieran. Es una hipótesis bastante sorprendente, pero bueno, puede tomarse como nada más que la opinión de una persona, un informante de la NBA, etcétera, etcétera. Pero aún así, es fácil imaginar que los rumores comerciales que involucran a LeBron James comenzarán a aparecer al final de la campaña 2022-2023. De hecho, si los Lakers no mueven ficha, siguen como están, cuando exista la posibilidad de que LeBron James salga, no sé si vosotros lo pensáis igual que yo, pero vamos, yo me arrojaría a la posibilidad de que LeBron puede salir perfectamente, perfectamente. Entonces, es muy probable que todo esto pueda suceder, es más que probable. Tal vez, como están las cosas actualmente, pues bueno, los Lakers pueden arreglar un poquito las cosas, veremos a ver, veremos a ver, pero en cuanto a LeBron, ya sabéis, está promediando unos números muy buenos. Según Basketball Reference, en 29 partidos, 29 puntos, 8,2 rebotes en total, 6,6 asistencias, 51% en tiros de campo, 30,1% en triples, 75,2% en tiros libres, con una efectividad en tiros de campo del 55,6%, un win share de 3, un pair de 24,3%, o sea, sobre todo, 29 puntos por partido, 8,2 rebotes, 6,6 asistencias, son muy buenos números y tiene 38 años. Es que no podemos olvidar esto, también hay que valorar a LeBron con la edad que tiene. Entonces, al final, es 4 veces MVP, 4 veces campeón, obviamente, pues ya sabéis que es un jugador que sí, está al final de su carrera, pero como está jugando, te puede impulsar a un título. Y equipos como Phoenix, cuidado, cuidado con esto, porque ya lo he pensado varias veces. Equipos que en su momento se interesaron por Kevin Durant cuando este solicitó salir traspasado de Brooklyn Nets, pueden interesarse en LeBron James, ¿por qué? Ocupan la misma posición. No son jugadores similares en cuanto a estilo de juego, porque, por ejemplo, tiene mejor muñeca Kevin Durant, tiene mejor físico, por ejemplo, LeBron James, son jugadores, pues bueno, diferentes en ciertos aspectos, pero ocupan la misma posición y prácticamente son dos jugadores talla leyenda que te pueden impulsar actualmente por como están jugando hacia un anillo. Equipos como Phoenix Suns con Devin Booker, problemas con DeAndre Ayton, Chris Paul, etc., etc., pueden recibir ese impulso como querían con Kevin Durant, pues en este caso de LeBron James. Ese impulso necesario para llegar a otras finales y poder ganarlas. Entonces, como digo, barajar esas posibilidades. Equipos que en su momento se interesaron en Kevin Durant, se pueden interesar en LeBron James, Miami Heat. Pat Riley dijo en su momento que en el felpudo del estadio del American Airlines, en el estadio de Miami, siempre iban a haber unas llaves para LeBron James. Que si LeBron quisiera, tendría las puertas abiertas de Miami. Esto lo dijo en su momento Pat Riley. Esto lo dijo Pat Riley. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque Miami sonó para Kevin Durant. Miami sonó para Kevin Durant. Toronto Raptors también, pero bueno, dudo mucho que LeBron termine en Toronto, la verdad. Pero Phoenix, Miami, retorno a Cleveland no lo veo. Sinceramente, creo que ya hay que poner un punto y final a la etapa de LeBron James con Cleveland. Es decir, están muy bien liderados por Donovan Michel, por Darius Garland. Y volver a ser liderados por LeBron James, creo que sería un paso atrás en el sentido de que ya han logrado salir de esos años con LeBron, con Kyrie. Y han construido un nuevo proyecto. Volver otra vez a contar con LeBron James, yo creo que sería volver otra vez al pasado. Por muy bueno que haya sido, porque se consiguió el anillo que tanto ansiaban. Pero creo que hay que mirar ya con un líder como Donovan Michel. Hay que mirar con juventud. Entonces, como digo, equipos como Philadelphia, Miami, Phoenix, franquicias que llevan persiguiendo durante tantas temporadas, unas finales o que incluso ya han llegado, Phoenix contra Milwaukee, Miami contra los propios Lakers, les vendría muy bien un LeBron James. Por ejemplo, Philadelphia, que tanto sonó cuando LeBron salió en 2018 de Cleveland Carriers. Estaba, por ejemplo, Houston, si no recuerdo mal, también se hablaba mucho de Philadelphia y se hablaba de Lakers. De hecho, eran los dos grandes favoritos. Philadelphia para formar un Big 3 con Joel Embiid y Ben Simmons y Los Ángeles Lakers. Finalmente tornó la opción de Lakers. Fue la que aceptó. Pero Sixers estaba ahí y Joel Embiid intentó convencer a LeBron James en su momento. Entonces, pues bueno, ya trust the process, todo eso ya lo sabéis. Entonces, ojo porque estas tres opciones son las más viables que veo hoy por hoy. O por lo menos las más realistas. Miami, luego veo, por ejemplo, Philadelphia y también Phoenix. Sobre todo la de Phoenix. Sobre todo la de Phoenix. Veo muy posible lo de Phoenix Suns. Porque aparte, pues bueno, recordad que de Andre Aydon es un jugador que ahora mismo está muy inestable dentro de Phoenix. Muy inestable. Veremos a ver qué termina sucediendo con todo esto. Esto al final, pues bueno, son hipótesis. Pero simplemente quería comentaros esto. Lo que se está hablando ahora dentro de la liga. Y es la posibilidad de que LeBron James, si ahora mismo existiera la posibilidad de salir en el mercado. Salir traspasado de los Lakers. Cambiar de aires. E irse a otro equipo donde poder pelear por algo más que simplemente entrar a playoffs. Lo haría LeBron James. Presionaría, de hecho. No es que solo lo aceptaría. Es que presionaría para que esto sucediera. Esa es la información. No sé vosotros qué pensaréis. Esto ha ido por aquí. Like, subscribe. Comentarme si os gustaría que pasara. Si no os gustaría que pasara. Dónde os gustaría ver a LeBron James. Si, por ejemplo, sale traspasado de Lakers. Esto ha ido por aquí. Like, subscribe. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.